Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo entrar Ni quiero un rato Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Y no más para mí ei